Pues así es José, José pues tiene ganas de una dama, pues yo le ando consiguiendo una, a ver, ¿verdad José? Sí, claro. Sí, pues está cariño. ¿Cuántos meses yo le voy a conseguir una de mis papás? ¿Eh? Ya tengo como unos ocho meses. Ocho meses que nada, de nada. Yo le voy a conseguir una pa, yo le voy a hacer palito. Sí, 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 yo le pago, no importa. ¿Qué? Le va a tener una foto de ella. Ah, ok. Ok. ¿Eh? Nada más que... Ese eres tú, eres tú, no me hagas. El peor de la otra está de espalda, ¿no hay problema? ¿Qué tiene? No, no las saco, porque se llama José. A ella se va a presentar. Ay, 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 ese eres tú chiquita. Ay, ay, ay. Mira, se la ve, digo, toño, ño, en los hinchitos de cada. Miren que te den un trío aquí. Oye, M, ¿no? Ya estaba en el marcado. Dice, cobré el portón y yo lo pude. ¿Eh? El portón. Acaba caído ya. ¿Y cómo te lo dijo? ¿Cómo se saques para el pasaje, no menos? No, todavía va a buscar un rato. ¿Eh? Todavía va a buscar un rato. Aquí en tiempo, aquí en San Luis. ¿Qué? Así es, amigos, pues. Pues ojalá, José, sí, sí. Bueno, José está viviendo en otro lugar. Sí, lo vi, me lo topé. Ah, sí. Allá para el lado de la línea, pues, yendo para Mexicali. Ándale, allá estaba viviendo. Sí, pasó por ahí. Pero un buen día. Pues, algo pasó, no sé qué. Le cayó, le cayó el angelito de la guarda. Sí, algo pasó. Según esto, él está dormido y pensó que andaba en pantalón y andaba en chones y andaba fuera. ¿Y en el boxer? En el boxer y el señor pensó que andaba en calzón de los otros. Pero no pasa nada en el boxer. Tirando burdias, haciendo... Sí, y se le salió la rata. ¿Señando los bullies? Señando el bullies, dice. ¿Verdad, José? Sí. Esa ti. La pasa. Hola, Isabel, toda esta raza. La pasa. La barra. La textura. Pues, sí. José, te traigo unos tenis, ¿eh? Y otros a ti. ¿Te acuerdas que te prometí uno, mijo? Está bien, Tony, ¿no? Sí, porque yo me haces a ellos. Tú no haces tenis. Sí, uso tenis. Sí. Dame que ahí traigo tenis. Juan, no, 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 cómetelo. No, 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 cómetelo. No, a mí también me haces tacón de aguja. Ah, ahora va. De esas zonas que... Para correr, cariño. No, corre con ellas, yo. ¿Neta? Hago el split con ellas. A la Nicolása Guevara. Dale. Me abro de pies. Sí, José. ¿Cómo la es, José? Más guapa que nunca. No, esta la miro bien. Bonita, simpática. Todo el tiempo, pa. Sí, Verde. Pero yo siempre la sigo queriendo. ¿Tú la sigues queriendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La siguen queriendo? No, yo sé que el José te sigue queriendo. No, yo sé que el José te sigue queriendo. Siempre la miro y, pues, la salud y todo. Sí. Me quiere como esta, pa. ¿Y qué canción le dedicarías? ¿Le dedicarías? Yo... Una canción bien bonita. ¿A cuál? A ver. ¿Qué no? 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 Esa canción es de la... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La señora. No, pero ya te la está cantando. Su ex. Ah, de la... Lani. Esa canción es de la gran... No, pa. De la finalita. ¿A que la ha cantado ella? De la finalita. No. No, por el tanto. ¿Qué interpretación hizo una canción Lani que le gustó mucho? La... 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 Virgen del Rocío. Virgen del Rocío. ¿Me acuerdas? Madre consentida. Con esa canción... La guarita, la guarita. Deja, lo está cantando. Espérate, qué groseros. ¿Qué más? Ah, sí, 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 sí. Ahí sí, sí, sí. La cantada ella. Madre... Virgen del Rocío. Madre consentida. La más bonita, la más guapa y la más bella. La Manuelita. La más guapa y la más bella. Oye, como en eso se vaya pensando.